Nos encontramos con la licenciada en pedagogía Nelly Aguacatitan de la Oficina de Tutorías de Apoyo a la Docencia de la Coordinación Divisional de Docencia y Atención a Alumnos de CBI de la UAM Iztapalapa. Licenciada, ¿qué es la tutoría? Buenos días, Hatsiri. En los documentos que conforman el marco regulatorio de las tutorías en CBI de la unidad Iztapalapa, la tutoría se define como un proceso de acompañamiento durante la formación académica del alumno que se concreta mediante su atención personalizada o colectiva por parte de un profesor, contando ambos con el respaldo de la infraestructura institucional. Las tutorías académicas constituyen una modalidad de asesorías que los alumnos tienen derecho a recibir y en los profesores es una obligación. Pedagógicamente, en cambio, las podemos definir como un proceso de comunicación constante, dirigida y efectiva que contribuye a desarrollar las capacidades y habilidades de los alumnos para lograr sus objetivos académicos y personales. ¿Quiénes son los tutores? En el caso de CBI son los profesores de la división y particularmente los profesores con contratos por tiempo indefinido que se encuentran activos en la docencia, esto es, que no están de sabático, que no están haciendo un postdoctoral, etcétera. ¿Todos los alumnos de CBI tienen un tutor? En CBI, por diferentes circunstancias, en este momento no todos los alumnos cuentan con un tutor. Sin embargo, la mayoría de nuestros alumnos sí cuentan con un tutor o han participado de diferentes actividades de tutoría grupal, es decir, no tienen un tutor asignado, pero han recibido los beneficios de la tutoría. Si ellos quisieran, ¿podrían tener un tutor o alguno que no lo tenga? Claro que sí. Es importante decir esto porque es su derecho, ya lo decíamos, y solamente tienen que acercarse a la página de CODA en el botón de trámites y ellos pueden encontrar las instrucciones y el documento para solicitar un tutor. ¿Y por qué es importante que los alumnos se acerquen a sus tutores? Porque los tutores pueden brindar información fundamental para la planeación de la trayectoria académica de cada alumno y porque además puede canalizar o brindar recursos para que el tutorado desarrolle sus capacidades y habilidades con el fin de lograr sus objetivos académicos y personales. ¿Cómo pueden contactar a sus tutores? En este caso, los alumnos pueden revisar quién es su tutor asignado en el módulo de información escolar, en el botón de información personal, pestaña de tutorías. O bien pueden ponerse en contacto con su coordinador de licenciatura. ¿Hay algo que quieras agregar? Pues que las tutorías son efectivas y benéficas, pero también el alumno necesita poner de su parte. Es un trabajo en equipo. Muchas gracias. A ti, Hatsiri, gracias.